La aventura de un hombre solitario contra la injusticia Tengo que sacarle la flecha El destino le juega una mala pasada Su venganza le costó muy cara Así no se mata un hombre mi amigo Es perseguido por sus enemigos Pero él tiene buena puntería Conoce el odio Y el amor también Le dicen El bandido romántico Toca el clarinete Y maneja el revólver como ninguno Tiene la oportunidad mi amigo Yo soy Carmelo Hurtado Su refugio es el monte Y la bala su verdad Germán Bush Una historia llena de acción Romance Grabada en los más bellos paisajes naturales Enrique Alfonso María del Carmen Atuch Agustín Saavedra Efraín Capobianco Etelvina Peña Sandra Parada Carlos Callao Carmelo Hurtado Muy pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Si no se puede ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.